Tú, 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 tú Vale, pues, perfecto En teoría Estamos en directo y grabando Y todo perfecto Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator Y estamos aquí en... Fuera Catalizador de cosas No está mi catalizador Estamos aquí en Dark Souls para hacer Oh, sí que tengo esto entonces Sí que maté al mímico Vale, puedo... Aquí, leche Sí que puedo... Hacer las cosas, vale A ver, por orden, me he puesto esto esta vez Por orden Vale Vamos a intentar conseguir El arma a más 15 No voy a poder, ¿por qué? ¿Por qué? Una sencilla razón No tengo el... Ya me saldrá No voy a tener Trozos de titanita suficiente Los trozos son muy raros Así que... No me van a... No me van a dar De sobra Pero bueno De momento Mejorarle al máximo que podamos Luego Bajaremos al cement... ¿Nen... Terio? Bajaremos al cementerio Y seguiremos por ahí O voy a las ruinas de los demonios ¿Qué hago primero? La gente hace primero las ruinas Y luego ya se hace a Nito Supongo que podemos hacer eso primero Primero las... Primera ruina de los demonios Que al fin y al cabo El boss de... De Izalith Va a ser igual de difícil ahora Que al final Así que... Puedo hacer eso primero No le he dado No le he matado Le he perdonado la vida A voluntad Y... Luego ya va a continuar Aquí estará este hombre Ahí está Don, no soy muy listo No da nada, ¿no? No... No... Humanidad Mil almas Ropera Vale Y aquí tenemos las primeras... Maldiciones Que luego esto te sobra, pero... Hasta luego Te sobra, pero... Las que podamos tener Bien, están Me voy a quitar los cuchillos De momento Me pongo las maldiciones pasajeras Te sobran más que nada Porque... Te dan varias Y no las usas tanto Podemos intentar No, es que... Si me quito el de Havel Voy a ponerme el de serpiente A lo mejor me sueltan la espada O no No lo sé Vale Vamos a usar esto ¿Cómo va de daño? Dos golpes Vale Ah, hay que pillar esto Vale Porque los... Las muertes salen como arriba Au Queda una Vale Con que me den maldiciones ya También... Las ganamos Así no las perdemos Y en el caso de que muriésemos Y tal Pero bueno Ya no pasa nada Vale Lo dicho No puedo llegar a los cuatro reyes Porque no tengo el anillo de Sif Pero no pasa nada Realmente Uy Y esa niebla No me acuerdo de esa niebla Tú Hop Oh, era el otro lado Me he equivocado del lado Más maldiciones Más maldiciones Como he dicho Sobran Aún así Yo he llevado puesto esto Por la... Por si me daban La espada Que no parece Que vaya a huir Es complicado Es complicado Es el drop Típico drop Pequeño Daga de paradas Que es El arma del Outrek Creo Así que la guardaremos Para el cosplay La señora con el bebé Sí que se ve Que lleva un bebé Pensaba que no se veía No me ataca Así que me ataca Se va Se ha ido Uy Oye 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 Ni sabía Que el bebé Disparaba rayos No le ha dado A lo mejor es buena No sabía Que el bebé Disparaba rayos Vale Esta vamos a usar aún Cuando lo podamos usar Sabemos que hay que usarla No me acordaba Que el bebé Disparaba rayos O sea No me acordaba No lo había visto En mi vida Lo cual es Curioso Cuanto menos ¿Bajas o qué? Bueno Hemos bajado el atajo ya Así que aunque sea malas Tengo una llave Pero no es la llave Del sello Así que Hay que ir a hablar Con este hombre Au Es que me veo Lo peor Que es que Se me va a caer La maldición En el peor momento Uy Eso ¿Ves? Este sería un mal momento Demasiadas Que había Ido atrayendo He matado muchas Con ese último golpe Pero Nada, nada Ahora podemos ir Vale No he descansado En el santuario Es que he estado mirando Para el hechizo Del rayo El rayo este Que Que necesito Al menos 20 de fe Y luego ayudar Al menos a un Combate Tengo que ayudar a alguien En un combate Bueno Me tengo O sea El problema es que No hay muchos sitios Donde pueda Ayudar ahora mismo Porque Anor Londo Creo que si está Anor Londo Oscurecido No puedes O sea No es el mismo Anor Londo Que con este Smoke Entonces No vale Para ayudar Entonces Eso Pero bueno Ya veremos Algún combate Que pueda dejar Mi señal cerca Y ya está El problema de las maldiciones Es que no No puedes pasar corriendo Porque Te persiguen Los fantasmas Demasiado O sea Durante demasiado tiempo Demasiada distancia Bueno Si me dieron su espada Pero no es buena ¿No? Su espada es como una mierda No No sé cómo se sube Ahí Por aquí O sea Estoy buscando El atajo Que abres Uy Que me caigo Pero ¿Dónde es? Ah Es ahí Vale Aquí Este aquí Este es Esta es Etcétera 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 Venga va Ahora como tengo Una maldición cargada Me atrevo a meterme Hola 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 a al a 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 Un poco a lo que salga Mientras funcione Vale Ahora cuido que no me tiren No me acuerdo Que tenías que hacer aquí para que no te tirasen De que depende Buen señor Los protejo Toma para ti Tú vendías algo Aparte de maldiciones De estas Maldición Y si para maldición Vale Hasta luego Au ¿Cómo vamos? De maldición No me tiene que quedar mucho Jeje Otro pobre Este pobre desgraciado ¿Es por aquí? Si no Bueno eso es para eso Oh A ver Me hace algo más Titanita grande verde En algún lado se consiguen esas cosas También Si te quieres subir un arma Mágica La verde es para armas mágicas No lo sé No tengo ni idea La verdad Pero bueno Pero bueno Hemos llegado Al sello Que la llave del sello Abre Esto siempre Lo han dicho todo el mundo De la llave del sello En realidad lo que abre es Esta chumina de De puerta Que ahí Te puedes caer De cualquier lado Toma El mando Pues eso Mi idea es conseguir El asco Y me voy No me hace falta más Creo que hay algún trozo Titanita por ahí Que me puedo llevar también Me mejoro la espada Y luego vamos ya A donde toca Ah Ahí estáis Vaya Bah Bah Toma Si me soltaban La mano mágica Esta Podías robar Humanidad NPCs Si le metes Un No uso la puerta Si le metes Un costalazo Con la mano mágica Esa Un NPC Le robas Humanidad Pero no No le Haces hostil Creo Creo que Mientras no Le robaras En su momento Lo mire Mientras no Le robaras Determinada Cantidad De Humanidad No era hostil A ver Ven aquí Cuidado con Oscuridad Más adelante Un momento Creo que aquí Ya voy a usar Esto Aquí estaba La Malformación Esta ¿No? Si Ah Oh no Parece que hay dos Jolín Combo de cuatro Que mierda No esperaba ese combo de cuatro Seguro que haya habido una titanita De estas Que estos también la sueltan Creo recordar Bueno Ya hemos Bueno ya hemos quitado el agua Ya podemos Bajar directamente Uy tú refórzame estos Ala más cinco Más cinco es lo máximo que puedes conseguir en una run A partir de ahora las almas de guardiana no valdrán Para nada Si Creo que dan diez mil almas ¿Puede ser? Puede ser No te curaban toda la vida o algo así No No sé Creo que O sea Me refiero A partir de ahora no El máximo Del Estus es más siete Entonces si un Estus es más siete No puedes mejorarlo más Que más siete ya ves tú En la siguiente run lo haremos Vale a ver dónde puedo dejarme caer Para adelantar Sin matarme Vale vamos para allá Que hay hombre Aquí no Aquí te puedes caer ya Si esto ya es Oh Párate Ahí está No muere Gran alma Más almas Un pozo Volve de ojo roto Por si quieres invadir Mal 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 y mal Súper mal Súper mal Súper mal Súper mal Súper mal Muy mal Muy mal Muy mal No me pueden matar así Tengo que Dominar más el parry Tío Tal como es que Cada enemigo tiene una velocidad Y tal Pero bueno Tengo que ser mejor I wanna be The very best Si no me tengo que pasar esto Súper que ir a por el A por el maldito Cacharro Súper que ir a por el asco Cuáh Cuáh Fernan Toma Toma Me quedé sin maldiciones Au Fallé Vale Vale Ahora viene este No Ah vale Si No me engañes Hasta luego Venga A ver si lo hacemos bien ahora Esto es agua Aquí está este bicho Es aquí Donde está tal Pero claro Au Espera No No, 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 no Espera Jorin No ha muerto Ahora 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 Venga Dame algo bueno Uh Ahí está Toma Ahí está Ahí está Ahí está Así me gusta Vale Vale Ahora faltas tú Espera Hay un fantasma Eh Bueno Esto es algo maldito Oh No había visto a ese fantasma Jorin Esto es mimico Creo que no No es mimico No Más trozos Jorin El fantasma Está por aquí Está por aquí No le veo Ahí está Ala Amalgamado Vale Vale Ahí está Eso No Pero yo quiero Lo otro Yo quiero la Ah No va a ser aquí Va a ser en el Vale 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 O sea No es exactamente Aquí Es antes Hemos estado Es donde hemos estado antes Ahí se me acuerdo Cómo llevar Esto es agua Aquí no Sí Ahí es Aquí hay dos más Dos Espectros Hay otra amalgama No me acordaba No Vale El sed del espectro Es actualmente Bueno actualmente Es el más difícil De conseguir Porque Requiere Uy Espérate Que invadas Y es difícil Ganar a alguien A quien invades Sí Espérate Porque No voy a ser Que caminando ¿Ves? Eso Ahí voy a decir Que hay otro No 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 He fallado He fallado Como un primo He fallado Como un primo Porque Le doy antes De que Cargue el golpe Che que mierda Tú Si lo tenía Ya pero Vale O sea No hay que ir Por donde he ido Hay que ir Por otro sitio Y así Reducimos el número De espectros A los que me tengo Que enfrentar Antes de llegar Pues eso El sed del espectro Requiere que invadas Requiere que ganes Que ganes Y es No es tan bueno Pero es complicado De pillar Pues eso Nadie lo pilla ¿No? No dejan muchos Usando ese sed Hay mejores sed Más fácil de conseguir Venga Que solo quiero La La maldita cosa Esta Ya me voy Técnicamente He llegado hasta Los cuatro reyes Podría luchar Contra ellos Pero no tengo el No he matado a Sif Todavía Si a ver Si recupero al menos Mis almas No Ahí Aquí Aquí es Nada Uff No Vale Oh Un trozo Oh Al menos Esos ya me los quedo No es que va a venir ese Mierda Ah Pensaba que estaba aquí No Me he equivocado No Che que mal eh Joder Desde luego A trozos Me voy a Hacer rico Pero vaya Me pone muy nervioso Tenerle delante Y estar a un golpe Y saber que Puedo fallar El El parry Me he quitado El emblema de hierba Ahora llevo el El otro Por el lore Jopa Oh Te echo Hostil De un golpe Te echo yo Hostil O ya eras Hostil Yo he sido El hostil No No Si me Me he quedado Sin maldiciones A ver si me sueltan Algunas A ver Primer espectro Está aquí Solo hay uno Ahí está Si es que Eso está ahí Arriba Me ha soltado Un cabezo Au No recordaba Eso Y ahora Aquí hay uno Aproveché Tu debilidad Oh Aquí hay otro No Por favor No te la esperabas Que reaccionase Así de rápido Unas almas Más Este es el atajo ¿No? Y ahora la escalera ¿Dónde está? Aquí Aquí Uno Vaya No es daño ¿Dónde está? Alma de valiente Está aquí mismo ¿No? Está en un cofre Verdad Verdad Que está en un cofre Es un cofre Aquí arriba Un cofre Ahí Ese es Ascua grande Ascua muy grande Ascua enorme Ascua Ese Ascua es natural Ahí Va aumentando tamaño de Ascua Y el más grande es Uh Ese Ascua es Esa Ascua tuya es natural O solo Es una copia De Anorlondo Vale Pues nos podemos ir ¿No? Ahí arriba Algo más No lo sé No creo Que nos podemos ir O sea De que seguramente Me quede sin Sin huesos Dentro de poco Me podré subir El alma A más 15 ya Ojalá Ahora mismo Hacia creo que 160 A más 15 A AC 200 A ti Eh Música de picamiento Bueno Ahí Un momento Mira más de lanzamiento No 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 Este Podemos hacer la lanza más 10 Sí Ahí Más 11 Y ahora Más 12 Más 13 Más 14 Y más 15 Toma ya Lo he desbloqueado Arma más fuerte Y ahora la tenemos A ver Tenemos bastante grande ¿No? Entonces 200 Más 121 Escala en A Lo típico 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 Y siempre Maravilloso Pues Vale Vamos a Primero matar al golem Para que Cuando vayan los archivos Del duque Me den el Me puedan dar ya El maldito Colgante Que es Lo que no hice O sea Tendrías que matar a la hidra Y después matar al golem En el anterior episodio Maté a la hidra Pensé que ya estaba No Hay que matar después Hay que salir O sea Guardar y salir Y luego mates al golem Cosa que no hice Pero bueno Lo hacemos ahora y ya Lo hacemos ahora Y la verdad Dejo que me maten Porque Gastar un hueso Yo estoy gastando un montón Yo estoy gastando un montón Bueno ya veremos Supongo que puedo subir Por Havel Y llegar Entre comillas Rápido A una hoguera Uy que me caigo Ah si me tengo que caer La hidra ya no está Solo queda el golem amarillo Vamos a probar Mi espada nueva Dos golpes Nada mal Veremos contra los Los esqueletos Estos cubiertos De cristal De mierda Por cierto Me puedo quitar esto No fastidies Que no está Ah si Jolín que susto Tío Jolín Ya he hecho algo mal Otra vez Así que lo había mirado Si o si Que necesitabas esto Este era el orden Para hacerlo Épale Si Talwe Y ya Como me da mucha pereza Voy a usar esto Vale Ahora ya no hace falta Ir a No hace falta hacer nada más Así que vamos a los archivos Del duque No está Los archivos del duque No está Norlondo Repito Porque no he conseguido todavía El candelabro La luz La lámpara calavera ¿Dónde está? No está como Ay es que A poco me apetece Otra vez al A los tontos estos ¿No? Ah no Si están muertos Los jabalíes En teoría no reaparecen Vamos Espero yo Espero yo que no Están ahí A ver Que no por favor Que no Que no Que no Bien No me acordaba Sinceramente Si aparecían o no Si Re aparecían o no Si La idea es llegar hasta Seth Hacer toda esa parte Matarle Matarle Matamos a Seth Seth no es muy complicado Realmente ahora ya no voy a mejorar mucho más a mi personaje O sea A partir de ahora va a subir Subiremos un poco más la fuerza El aguante Y poco más El personaje va a ser este ya más o menos Como lo tenemos Oye que mierda Lo he hecho el parry Lo he matado Si Mucho mejor Que las otras veces ¿Ves tú? Si Una vez te haces un poquito ¿Muere? Si Oh 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 Están potenciados Los ha potenciado el otro Estaban brillando Estaban potenciadísimos Me han matado dos golpes O sea Dos golpes simultáneos Estaban potenciadísimos Ah No más O sea El parry bien Pero es que son un montón Intenta humanidad Para Que hay astrolabio Humanidad Para qué Jorin Jorin Ya estamos Jolín Ya lo está, ya lo está bufado Este está bufado Jolín, chaval Jolín No Vamos a matar al golem, tío, ya de una vez ¿No lo das? Gracias ¿Dónde está el citanito azul? Mira, te hago un lío Le voy a matar a tu amigo No, no, no Oh, arma mejorada No me cuentes historias Yo me voy Para nada ha servido Pero vale Me matan Che, a ver si llego Vámonos Si total me van a matar Toma Ay Ha costado Vale Ahora falta este Es un caballero normal Le hacemos parry Y ya bien Esa era la teoría No Uh Vale Ahora me voy a cambiar este Por Un anillo de sacrificio Que no me vale para nada Y ahora que me mate Seth Y ya está Uh Gracias Luego la usaremos En otra En En los new game Más, más, más Cosas Los usaremos Aquí abajo Aquí abajo Oh Je El extraño mensaje Resucitado por anillo Mensaje Que nunca suele Leerse Debería Debería Vivar esta hoguera Ya que estoy ¿Cuánto necesito? Cuatro mil Vale Pues Una humanidad Y una de la La de héroe No, la anterior Esta aquí 20 caballero Y allá que vamos Había algo aquí Aparte de Gente Aparte de Mucha gente Ahí os quedáis Bueno, sí La musiquita La musiquita Tenían tanta vida Esta gente Pero es idiota Si está cerrado Ay, si no es Espérate Que todavía la pierdo Vale Vale Suben, ¿no? Sí No eran como Un problema Muy grande Si no te agarraban Las señoras Que antes eran humanas Oh Wait Oh Oh, oh Oh, oh Espera 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 Ah Ahí Ahora No daban nada No daban nada Probablemente no Ahora Ahora las dos Lloronas Oh Aquello sí que era una Elma guardiana de fuego Es verdad Pues sí que se puede Mejorar aún más En una misma run Vale Vale Te sacaré Llegar ahí es como un logro Difícil de hacer Hay que hacer mucho parkour O sea, es muy difícil llegar hasta ahí Sí Lo que hay detrás de Logan Creo Estoy bastante seguro Que es otra alma de guardiana A ver Por orden Vale Espérate Por orden Bien Hacéis mucho daño Hacen mucho daño Son serpientes mejoradas Pero bueno Que yo no podía hacer eso Porque vosotros sí Hay que hacerles el parry Si no Ahí Creo que está viva Sí Viva o vivo Nunca lo sabremos Serpientes macho Yo creo que era Estos son machos Y ese es hembra ¿No? El que queda Ese es hembra ¿No? No lo sé La verdad La anatomía De los hombres serpientes Mal Hala Vámonos Vale Una hora Llevamos Hemos subido el arma Más 15 Y hemos avanzado Un poco por aquí Nada más Pero bueno Creo que me dará ¿Cuántos más directos Me va a durar esto? Es que con artorias Me voy a enganchar Con artorias Siempre me engancho Y estaré Ahí R que R Dale que te pego Largo y tendido Un rato Considerable Con artorias Me engancho siempre Tanto que una run Literalmente la dejé Antes o después De matar a artorias No me acuerdo Me suena mucho Que antes Estaba matando Atacando a artorias Atacando a artorias Atacando a artorias Me mataba todo el rato Lo dejé Cuando me lo pasé Con Havel no Porque Martillo Pero bueno Debería Si Es que son 10.000 Ya Es que Cuando son 10.000 Llega el punto En el que Jolín Oye Los libros Tenían como títulos ¿No? Se podían leer Y todo Los títulos Digo No los libros Son copias Evidentemente Uno de cada uno Me pregunto Cómo haría Seth Para leer Aquel de allí Estoy mirando uno No sé si estáis mirando El mismo que yo Estoy mirando un libro Que como el día Que el día que se tenga Que leerlo para algo Pobrecillo Oye La puerta Seguía en esta versión O era de la otra Que había una puerta Flotando ahí ¡Mírala! Ahí está Eso es una puerta Oye Uy Mierda Espérate Aquello de allí ¿Vale? Eso de allí Eso es una puerta Tengo los prismáticos No me fastidies Esto es de verdad Me invade un espíritu oscuro Me invade un espíritu oscuro De verdad Tío Me va a matar Vendrá por ahí No creo que esté aquí abajo Tío Tío No quiero que me invadan No me ha hecho nada de gracia Es que No sé Vale ¿Qué? No me hace nada de gracia Tío Vale Evidentemente No No sé No estoy No estoy listo Para ganar a nadie Bueno pues ya está Me has quitado todas mis almas Me has quitado una humanidad Me has quitado el humano Que era lo que me importaba Al menos están aquí cerca Pero bueno Ah no han venido Serpientes Vale O sea que al menos Están aquí al lado Realmente ha llegado Ha pegado eso Contra el suelo No podía hacer nada Uh Oh oh Porque el otro zombie Este tiene Uno más de defensa Porque al otro Le he quitado a 49 Y a este 50 ¿Por qué? ¿Por qué esa exactitud? Vista magnífica Más adelante Sí, no está mal Aquí hay San Orlando ¿No? Sí, aquí hay San Orlando Aquí hay la catedral Joder Hasta luego No te da este P ¿No? Ay, ¿cómo se hacía esto? No me acuerdo para nada O sea, quiero ir a la Homera Luego ya Lo demás que venga luego Oh oh Quita Tío Sí, sí Todo lo demás viene luego No os preocupéis Dime que la pone Zander Uh, gracias En teoría ahora Aunque no me puedo Ahora sí Seis mil A vivar Ah, vaya Esto está cerrado De momento Au Sí Me lo estoy imaginando Realmente con un Estus Solo me curo Casi todo Lo cual molesta Porque El otro poquito Oh oh He hecho el imbécil Me he venido arriba A pegar golpes Sin turnison Es que siguen dando Mucho asco Porque Cada uno de ellos Es un desafío Mediano Pero cuando se juntan Es un desafío Grande Entonces no me quiero Parar A matarlos A todos Pero si no te paras A matarlos A todos Es más difícil Ya Lo típico Quita Hombre Estás vivo ¿Estás vivo? ¿En serio? Pensaba que moría Jolín Que son tres Han venido Todos Jolín Con el mago Están potenciadísimos Están potenciadísimos Bastante bien El doble salto Tendría que haber hecho Tendría que haber hecho un doble parry Para bloquear eso Ah por favor Oh dios Quítate A ver ¿Será por aquí? No Bueno No puedo pasar No puedo pasar a ese tío Pues a ese tío No le puedo pasar Tengo que matarlo Todo lo que hay por detrás Para llegar hasta él Jolín Que asco Es que hay arqueros El mago Estos que saltan Bueno Pues acabo ¿Qué hago? No puedo salir ahora Ah Qué horror Qué mal De pasarlo mal Pues aquel mago No reaparecía Ya me estás liando Es que ya sois un montón aquí Dando la matraca Ya estoy muerto No dan apenas alma Las flechas son poderosísimas Si esto es volver Hemos vuelto Ahí estaba La esta de Seth Entonces Por ahí Ah no Por aquí Jolín Nos está potenciando Y tengo Tengo algunos en puntos ciegos Ya Jolín Chaval Jolín 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 Que mala sombra El mago Es que había mímicos Creo Jolín No hay nada Vale Bueno Podemos girar la palanca esta No creo cual es la combinación De caminos Que había que tomar Desde aquí podemos matar a ese Uff No Se ha teletransportado ¿Dónde? Al peor lugar posible ¿No? Vaya Hombre Oh Se muere Y ya es por ahí Me Solo hay que hacerlo un poquito bien No me toques Que no Que no Que no No me vas a impedir Que abra el atajo Que no Que no Que no Que no Que no Que no Llegará un momento En que te quedas sin ángulo Dale Y como no No me interesan esas almas Las que llevo Digo El tío sigue Se van Se van Walloria En fin Da igual De su Constancia Blackamarte Encantado Una buena forma De conseguir un Blackamarte Más 10 De base Asco de cristal Te la dan muy tarde ¿No? El asco de cristal Para las builds de magos De Uy Para las builds de magos De arma Te la dan muy tarde ¿No? No sé Tiene la prisma Ahí está el golem dorado Es el único Que nos interesa Los demás Vamos a pasar Un poquito Mira si en este momento Y matamos a Seth Ya está ganado Vale Estoy ciego O no se ha visto La animación Un momento Sí Ya está Ya podemos hablar Cita sea Todavía no se sabe Si de verdad Esta mujer Busca a su padre O si O sea Hay una teoría Que era la de Acreversion Que no me acuerdo De qué objeto De qué objeto Teoría venía Que era que en realidad La chica esta Había venido a darle muerte No porque No porque fuese No porque fuese su padre Sino porque Sigmeyer había cometido Un error Un pecado Una traición Lo que fuese Muy grave Y la ordenaron Venir a Y huyó Se desterró a sí mismo No solo por ser El no muerto Sino por Por su Error Por su Lo que fuese Sigmeyer Viene hasta aquí Y a su hija Le ordenaron Para mostrar su valía Venir a matarlo Pero no me acuerdo De si sos De cuál es la teoría Aceptada Entre comillas ¿Viene o no viene? Sí que viene Sí que viene Y no me gusta La mariposa La mariposa En teoría Están aquí Para Soltarte Una titanita Que eso se consigue aquí O algo así No sé Me está siguiendo Todavía Pero es que No era aquí ¿Verdad? O sí O sea Si esto lleva Hasta este tío Pero era ahí Si no Era pasándole Porque es dorado Este Ah no No es dorado Es el reflejo No sé Que es dorado Porque es dorado Este No libera Ningún rpc Este Golem Lo que yo sepa Vaya Lo han metido En la última actualización Es una nueva quest Soy el primer streamer Que lo va a descubrir No a nadie Claro Si es que Porque era dorado No me acordaba No recordaba Que fuese dorado Ese Si son dorados Los de aquí dentro Pero eso no era así Antes Precioso Precioso Es por ahí Es por ahí ¿Verdad? Oh dios Bendito mal rollo ¿Qué haces si tienes Verdadero vértigo En esta parte? No la haces Le pillas Alguien que te la haga Le pillas a alguien que te la haga Le pillas a alguien que te la haga Esto es solo para esto No es por aquí Ah pues no ¿Cómo me vuelvo ahora? ¿Qué me va a caer? Ahora no brillan Pues nada Tendremos que recurrir A lo que quieren que hagamos Si es como que O sea ¿Se puede ir por aquí? Pues si Pero es que ahora no veo nada Tío Que me voy a quedar sin nada Que me voy a morir Que ahora no vienen cristalitos Mira ahí ya no Ahí Si lo da A sed no lo voy a matar Con un estos Pero Yo que sé Uno Uno Esto es solo para la losa Vale Si va O sea El camino es por aquí Si Corremos Vamos a correr Con un par Adelante Más adelante Es que me voy a matar O sea No lo voy a conseguir ¿Verdad? Me voy a matar Debería volver Pero es que con estas almas Tampoco nada Así que realmente me da igual A lo mejor me matan las Conchas Estas y ya está Bastante probable Porque son como Muy fuertes En realidad Si se te cuela una En el combate Contra a sed Es la muerte ¿Había una forma De evitar Que se te colaran? Oh no Espera A ver si pillo la cola Tío Métele Métele Hombre Por algún motivo Como que se levanta ¿Por qué se levanta? ¿Por qué pega esos saltos? No sé por qué su cola Ha pegado esos saltos Pero bueno Ya no puedes acceder A la cola Oh oh Au Jorin Como habito la maldición Mira mi vida Ah eso hace daño Yo no sabía No me acordaba De que eso hacía daño El cristal ¿Se regeneraba o no? Puedo Lo cual estaría bien Preparar papel de rayo Para Porque el rayo Si que a este Le hace Le hace mucha pupa Y así simplificamos El combate Como en ella Solo es correr Hasta que llegue Tengo 10 estos Y todo O sea Ya no hay ningún problema Si pues nos lo hacemos No hay botón para caer rápido Me está siguiendo ese Ellos pueden Entonces yo debería poder ¿No? Si es que me sonaba Que era una de las cosas Que me han implementado Lo de poder bajar rápido Escaleras No sé Humanidad Humanidad Eso Lo que he preguntado Si ahora el Si ahora se habrán quitado Las ¿Qué es eso? ¿Es un vagrant? No puede ser ¿Es un vagrant? Es un maldito vagrant Pero era muy raro Era raro ¿No? No era un vagrant O sea Era distinto Mira desapareció este golem Era distinto Un vagrant Qué raro ¿No? Pero no era un vagrant No eran como tal No sé Cosas del Dark Souls Siempre Da igual Cuantas veces juegues Siempre Vas a ver cosas Que no has visto nunca Es Pero una Pero es imposible Este juego es Increíble De lo increíble que es La absurda maravilla Que es lo que crearon Mi juego favorito Vamos a intentar Pasar Entre estas dos Au No esperaba eso Lo que he preguntado ¿Ahora el cristal Sigue puesto o no? Sí Rómpelo tú Anda Si te rompo la cola Porque va de lado No entiendo Qué le pasa a este señor Es muy raro Está haciendo cosas muy raras ¿Por qué le pega esos saltos? Dame tu cola Júlin ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Guau Pregunta seria ¿Cómo se mataba a Seth? ¿Cómo se mataba a Seth El descamado? O sea No tenía más Que pegarle Y ya está ¿O hay que colocarse En un lugar concreto? Me sembraba que eran En los perúnculos estos Pero no sé No era en la parte frontal Eso seguro ¿O sí? No lo sé Vamos a verlo Agrega Agrega Nada más como hacer sedes llegar Como con Nito Nito también está lejos de su hoguera Y Zalith también Estos están lejos de la hoguera Entonces parte de la dificultad es llegar hasta ellos En Darsus 3 Casi todos los bosses Tienen una hoguera al lado Casi todos Al menos mucho más cerca que en el 1 Ahora el 3 es más fácil también en general No hay ningún problema en curarme ahora Lo que no entiendo es por qué en la cola Supongo porque no le hago daño suficiente Para rompérsela Pero no sé Como que Porque la mueve así de raro Eh, eh, eh Deja de pasar Como siempre me da miedo la maldición Porque no tengo ni Ni objetos anti maldición Ni nada de eso Es que la levanta así de raro No sé por qué No sé por qué Au, 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 au Oh, esto es la cola Espera No, la cola es peligrosa porque hace eso Mejor nos olvidamos de la cola Vamos a por el penúnculo Calla, hombre Este es el análogo A que te maten Pegándote Patadas en el pie Cortecitos en el pie Fragmento del mal señor Legada Legada porque Porque no fue suya La de Seth Se la dio Win Ole ahí Esas 60.000 almitas Vamos a subirnos Esa fuerza Uh, mira Con mil almas más Mel será una de estas ¿No? Esta no va a ser mil O sí Voy a sedentar más Aunque sean dos de estas de mierda En serio Doscientas más Esta pequeñita 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 Esta Esto va a ser doscientas Ya verás Me gusta apurar Pero siempre salgo perdiendo Lo dicho Que tengo que llevar La fe al 20 Para al menos Puedo llevar el rayo Sube la fe al 20 Vale Así que ahora Toca La tumba Claro Voy a continuar por ahí Ah, y aquí no No subí el arma A ver Creo que Debajo de Paches Había una lámpara Inminente o era No Los Paches Están aquí ¿No? Me he saltado Paches Creo Aquí está Aquí hay un perro de estos Vaya que se me ha saltado Paches Por aquí se va llanito Tío, pues que sin hoguera Jolín O sea, sin lámpara Uff Espera Este es el caballón negro Sí Sí, me he acordado Que había uno Desde la hoguera Se tiene que llegar A Paches Estaba seguro yo De eso Subiendo a lo mejor La escalera Subiendo a la izquierda No, pues es lo que acabo de hacer ¿No? Inminente hoguera No, ahí está la hoguera No, ahí está la hoguera Ay, espera Que me he desubicado Como muy fuerte además ¿Y por aquí no hay nada? No Vale, escalera y aquí nada ¿No? Vale O sea Es súper Frustrante Yo recuerdo que Eh, ahí estás Que si soy clérigo o no No Bueno Técnicamente sí No le gustan los clérigos Desde Demon's Souls Dime que A una de estas era una lámpara, ¿verdad? ¿Esto? Gracias Por el amor de Dios Ha costado, eh Me cago en la leche Bendiciones A ver Va a ser muy difícil hacerte parry Así Déjate de chorradas, hombre Esto está pasando delante de la señora, ¿no? Mira Mira, mira de morir Oh Oh La primera vez que jugué a Dark Souls Pensaba que los milagros eran solo de Curación Entonces no veía el sentido de curarte a ti mismo Por eso no entendía las buoys de De clérigo Cuando empecé a jugar Dark Souls No entendía Que si la Swihander era tan buena ¿Por qué alguien iba a querer jugar Sin la Swihander? Con cualquier otra arma No entendía Si este es el mejor arma del juego ¿Para qué voy a querer yo jugar con otro? Al demonio de Tauro lo maté la primera vez A la primera Por purísima chorra A la segunda A las siguientes veces lo pasé fatal Vale, por ahí está la hoguera Ahí está la hoguera Y por aquí había algo Ah, vale Esto Aquí hay un Ascua Creo Los Esqueletos ¿Ven? En la oscuridad Supongamos que sí Por un momento Sí, esto era un Asco Esto estaba lleno de gente Ah, tengo muchas almas Ah, ja, ja, ja Hemorragia A mi cadáver Le han hecho hemorragia Ahí está el herrero Pero bueno, da igual Otra de las Tres Ascuas Que puedes Pillar Ah, hola Ah, si te perdonaba Venías en el enlace, ¿no? Sí Este vendía cosas Jorín, tío Así sí que te aclaras Ah, ya Antes se había pasado Al lado de Paches ¿What? Bueno, me gustaría Como un montón Que viniese el otro Sí, ese Que venga este Sin atraer al otro ¿Viene? Ahí está Es una zona un poco Más iluminada Aquí, por ejemplo ¿Esto qué vamos a hacer? 100% calculado A tu casa Jnoguera Justo aquí también Creo Me sonaban que estos Eran como muy fuertes O sea, siempre me suena que estos Aquí Escudo más adelante Escudo Sí, efectivamente Hay un escudo Gracias Junín Con los alqueros De rango infinito Ahí hay una hoguera Mírala La he visto No puedes caer Pero Así a la Bábala No me ha jugado Maestra No puedo Ahí estamos Vale Vamos a usar unas gemelas Y esta la vamos a avivar Si matamos a Nito ya hoy Ojalá matar a Nito ya hoy Evidentemente esto no Si matamos a Nito ya La siguiente DLC Bueno, iría primero a Hacer a A las ruinas de los demonios Y todo esto Por los niveles que subiré ahí Y luego Pero luego ya DLC Vale Quiero ir en humano Por el Por el que dirán No Por Porque me invada el héroe Au 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 Soy bastante imbécil Pero estoy vivo No De aquí no salgo ya Quizá pasemos del héroe Vamos a pasar del héroe Más que nada Porque no sé No sé por dónde es De momento Si lo supiera Todavía Pero Vale Solo había que Se han matado Ah, pero no es aquí No es aquí Es como por ahí What the fuck Ah Ah, vale No me sobra la humanidad Para hacerme humano Y hacer esto Esto es una trampa No Luego toda esta titilante Valdrá bien Para mejorar La barda Del caballero Esta situación Que acabamos de vivir Ha sido muy fea Estoy muy en desacuerdo De lo que acaba de pasar Pero basta No os imagináis Hasta qué punto Au Me he metido por donde no era Creo que da una vuelta Tonta Imagínate ser un perro Zombie Esqueleto Viviendo aquí Toda tu vida Hasta que venga alguien A molestar Viviendo aquí Toda tu muerte Corrijamos ¿Es por aquí abajo? ¿Sí? Es por aquí Yo haciendo el primo Vale Ahora sí que te metes por aquí Ya está Más o menos El camino ya lo tengo pensado A ver Nito 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 Un momento Porque Esparta Astora Aunque hace Bueno es que hace Bueno no Vamos a callarnos Porque hace absolutamente Poco daño No creo que Solo utilizando El poder del daño sagrado Que en teoría hace Vaya a servir de nada Contra Nito En teoría con las armas divinas Destruyes a los Corre Si corres Si corres No activas La patada De ese Oh que me matan Oh me mataron Me mataron los molinetes Tienes que pasar un poco de ellos La verdad Mejor ir por abajo Por abajo Vale Pegarse a la pared De la derecha Y hacia abajo Ese es el El lore Uh que me caigo No hemos bajado Al lago de ceniza Ahora que podemos Podemos teletransportarnos Podemos bajar O hacer algo Está como súper sucia La armadura Au Unexpected Lo dicho Eso de La patada No está Siempre bien hecha A mi me pasó A mi me he tirado Una patada Ese esqueleto La primera vez Pensaba que este camino Significaba bebés Inminentes Pero veo que no Esto va para más divinas Esto es bebés Inminentes Bebés 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 Joder Mirad Aquí confirmo Que eran bebés No enanos Por si alguien dudaba Un momento Esto estaba hecho Espérate Me acuerdo de la fantasía Esto estaba hecho Para que ahora te hagas daño Y acto seguido Nito haga su Te intentes curar Y entonces Nito haga su Su ataque de lanza ¿No? No me acuerdo A pesar de eso Era la miasma Sé que no es conveniente Acercarse de la zona inicial De combate Porque entonces No invoca los O sea No hay esqueletos gigantes ¿Ves? Ahí hay un gigante Mi asma La persona Es que estos Oh, oh Oh, no esperaba eso Wait Bueno Ahí va el segundo Pues más fácil Después de Después de Molinete Jolín Hemos avanzado En este directo Quieras que no Ah Uno más Vale Vale Ahora A ver Con cabeza Hay que ir al infierno Pero no hay forma bonita De llegar hasta allá A no ser Que vayamos Desde el santuario Y bajemos Hasta las profundidades Descansemos en la hoguera esa Entonces creo que Podremos transportarnos a esa No sé por qué Ah, no me deja La verdad Esta es la hermana ¿No? La hija Y ahora bajamos abajo Y le damos el musgo Y nos da Su escudo Con lo cual Tendremos su Cosplay Casi listo En esta run Nos salvamos a Soler En la siguiente Salvaré a Soler Y la batalla final Contra Wyn La haré Soler La haremos Soler y yo Por el lore De ser Soler Soler con Soler Solo por eso Ay, no he descansado Si me mato Voy a aparecer en En allí Te han descansado En el santuario Y si quisiera Mataba a Sif Pero no quiero Quiero matar Artorias primero Y todo su Y a Manus Uf, Manus Con esta espadita Que ya no mejora El mito es que es fácil De la leche A poco que Que te hagas algo De cuidado Vamos En teoría Hay como una forma De bajar Hay un punto En el cual saltas Y caes como Super bien Yo no lo conozco Así que voy a bajar Despacio Si, hay un punto Donde Lo que hace Siempre lobos Se cae Y cae sobre la Cae sobre la noria Y se acabó Toma Hay un punto Hay un punto A ver Que es Ah, mira Hay un catalizador Se ha caído Se ha caído el otro Por cierto Aquí no es Aquí no es Aquí no es Porque ya no puedo Bajar más Y entonces Y entonces He bajado al mismo sitio ¿Verdad? Vaya que sí Es que me va a matar No, ahí me mato Evidentemente Y por ahí no hay camino Que valga Así que Es más hacia la izquierda Toma Ahí es Vale, ya sé Donde estoy Ajá ¿Se ve el perro? ¿Se ve el perrillo? No lo veo No sé Es que es un Solo un perrillo De esos de fuego El que Mueve toda la estructura Lo cual es gracioso Nada más ¿Dónde está Sigmeyer? ¿Qué es aquello de allí? Ah, una babosa Sigmeyer está Por allá Es que no me acuerdo En esta Me suena que no estaba Como súper escondido Tampoco Ahí está Eh, un brillante Que me dejé aquí Dame tu escudo Ahí Se queda dormido aquí Gracias Parte del cosplay Se puede hacer parry Con el escudo perforador No, ¿verdad? No es un escudo de parry Como que hace un golpe O algo así muy raro O sea, la tercera run Ya ocurrirá Ya veremos Hombre, dejaré descansar O sea, entre run y run Habrá un tiempo Si no Me saturo yo del juego Es mi juego favorito Pero Como siempre digo Los y lobos Y hay miles de juegos Para jugar Tengo la nido de hierro Puedo ponérmelo Para caminar mejor En el barro Ya, ya, da igual Pero Hombre, esto es Y voy a decir Ya no me Ya no me tendrían Que hacer tanto daño Pero veo que sí Que es bastante Espera que estoy envenenado Ahí está Ah, sí Y que la hoguera esta No existe ya Porque maté a la A la hermana De hecho Era una hoguera Nexus Bastante buena Tendría que haberme Contenido Como tengo que Ayudar al menos A una persona A matar a un boss También podría hacerlo Por aquí también Pero bueno Da igual Uy, se ha ido el veneno Es verdad Lo de que el hecho Del caos Es un plato Es un plato Gigante Una olla Llevamos dos horas Quedó el cadáver Increíble En realidad es eso Una vez hagamos esto Nos queda ir al DLC Pasárnoslo Luego ya vamos a por Shift Lo matamos fácil Porque Shift Es mucho más early Que todo esto Y los cuatro reyes Y win Lo que más se me va a atragantar Es el DLC Segurísimo Y esto Si no soy muy Si no tengo suerte Se me atragantará un poco Pero eso Como el hecho Del caos Es un poco He tenido suerte Ahora no Como es rápido Voy a matar al cabra Al capra Tres golpes Da 800 Da lo mismo Que los Bichos de cristal Al sabio de fuego Lo vamos a matar rápido Hop ¿Cuál es la forma Ortodoxa De hacer esto? Wow No Y así le doy Mira 100 pies Ahora han hecho Que se vea un montón Más Antes no se veía Tanto Pero si Se ve ahí Queda muy claro Que es él Tenéis que poder Disparar una flecha Y que cayera al suelo Y empieza con menos vida La lucha contra 100 pies Va a ser un infierno Puedo intentarlo De que me agarre Pero es que no sé Cómo se hace Entonces voy a morir Es que te agarran Te vas a cierto punto Que más o menos Lo tengo que acudar Es una esquina Te agarra Y te Te sueltas Y se desaparece El mapa Hombre ese ataque Me lo tenía que comer Sí o sí No Este no pegaba Asalto Eso lo hacía la magia Así que pega La versión de Lobos Junior La capela de esta canción Mola un montón Un montonazo No hablo más que hablar Que el Lobos Junior Pero es que Lo veo tanto Y Estoy jugando a Dark Souls Hasta luego Easy peasy Ha daba su catalizador No lo puedo llevar Pero no Pues sí Fíjate Nunca pensé Que llevaría Este objeto Dice algo Un momento Vamos a mirar Un momento Es peor Es peor Por algún motivo Pero para qué vale Esto entonces Es peor Ahora me lo quito Ah vale Yo tenía este Vale O sea El de latón Es mejor En realidad El sabio De fuego demoníaco Demonio original Último maestro Antes de que la bruja De Izalí Fue de tal De caos Quedando la piromancia O sea Vino antes Ota Mira ese catalizador Latón El demonio este Vino antes Que las brujas De Izalí No estaba yo Al corriente De ese lore Espérate Que no me acuerdo Si era hacia arriba O hacia abajo La hoguera es abajo Seguro Pero iba hasta el atajo El alma Esa vale más Que los tres monstruos Vale Esto se levantaba ¿O no? Si Ya está Y ahora que hemos activado esto Ya podemos irnos sin problema Solo es para Para esto Si hiciese falta Sabes que No No hay falta Para el sencillo motivo De que no tengo La hoguera esta No tengo la hoguera Porque es una mierda Porque si Si Bueno se da igual Pero como el gusarajo este Te Te hace una pregunta Así rápida Y no sabe Si contestarle Si o no Y no te permite Luego Remediarte ¿No? O sea Si dices Vienes a adorar Señores Y dices que no Te dice Pues vete No te deja Remediarlo Pero bueno Me da igual Nada Para abajo A ver si puedo hacer esto Sin necesidad de Avivar Esta hoguera Random Lo que si Un poquito Un poquito de aguante Ahí Ya habrá Runes de sobra Para subir A 34 de fuerza 34 de fuerza Es la alabarda negra Solo es eso Buah Voy a intentar Hacer el skip De Del demonio Este Es venirse aquí Y que te tiga Agarrar Y luego te sueltas Entonces Se va la mierda Wow Pero de momento No está viniendo Así que No viene Yo ven O sea Ya no quiero hacer El skip Pero si no vienes No puedo usar Contra ti No sé Oye Vea No vamos a intentar Una vez Solo Esto es Es esto Parece que no Eso es Estoy pulsando Todos los botones Oh Lo he conseguido Mírame Lobos Junior Dime si no soy Un digno Discípulo Si Lo he conseguido Toma ya Se ha caído Eh Que feliz me siento No esperaba hacerlo O sea Está cayendo Ahora mismo Llegará al final Del mapa Y morirá Yep Uy No tenía anillo Ah claro Se me rompió con el S Fíjate Dios Que feliz me siento De haber conseguido esto No esperaba Pero mira Fíjate Llevo ya como Tres o cuatro buses A la primera Hola Soler Creo que si hablabas Aquí ya Lo habías fastidiado Pero da igual Es lo que queríamos Queremos Fastiar la historia La subimos a 34 Ya me olvido Y sumo un poco La destreza No te preocupes En la siguiente run Estás salvado Jolín Pues al final Se ha quedado Un streaming Bastante chulo Hemos hecho Un montón De cosas La gente Cuando dijeron Lo de Bastard Remaster La gente se vino Como muy arriba Pensando Por fin Vais a hacer Izaliz Por fin Vais a hacer Una zona Una zona Respuesta rápida No A ver Por favor Allí Si no Es como tóxico Quita el mismo daño Que tóxico Más o menos No estoy yendo Por el lado Que es ¿Verdad? Esto es nuevo O sea Nunca ¡Honda! ¡Honda! Me sorprende Que esto es una cosa Que la gente Suele dejar pasar Oh, 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 oh Alma de granero Eso tiene que ser Veinte mil Fácil, eh Me persigue solo uno Al menos Parece Lo que pasa es que me va a estar persiguiendo El resto de tal Y si no llego a la Hoguera Cuantas almas de gran héroe hay En este juego No te caen muchas Salvamos a Sigma Y así tenemos una losa más Es que eso es dar mucha vuelta Bueno, y tenemos que ir a por Soler Claro, claro, claro Sí, sí Vamos a ir Porque así puedo mejorar también la espada recta De Astora Y así empezamos la siguiente ya con la espada subida y todo esto Que le gustan los niños Esto es un poco una zona de pasar de largo No hay nada interesante No hay nada interesante Oh, espérate Esos ya no son interesantes Cuidado con esto que me rompe el arma Oye, pues al final Con la tontería estoy fuerte ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No No Será mejor Vaya, parece que no La muerte O Sigmeier La muerte de Sigmeier Calla, pero si no tengo arco Ni flechas Espérate Espérate un momento Tengo ballesta Es que a ver si después de toda esta mierda No voy a poder hacer No voy a poder matar al Tengo una ballesta, ¿no? Ballesta pesada Ah, pero esto no voy a poder Ah, no 55 de fuerza Ah, sí que puedo Ah, pues fíjate Sí que podemos matar a los bichos Tengo pernos pesados Así que bien ¿Y esto por dónde era? Lol Pues no Oye Ah, no What the fuck? Ah, es ahí, ¿no? Me lo he saltado O sea, no vale Es antes de ¿No? Sí, es ahí, es ahí Ya está, ya está Me he perdido Ay, qué peñazo El problema es que Uno te puede matar O sea, si te pilla en mal sitio Te mata Pero claro No sé lo que suele pasar Hasta que pasa Me mata este El problema de ir a por Soler Es que hay que pasar por el Por el demonio de Titanita Pero bueno Es un mal necesario Da igual Ir a por Soler Ahora que ir a por Sigma De hecho eso es más importante Así que Ahí, dispáreme un rayo, tío Si me disparas un rayo Me cuentas cadáveres Tío, dispáreme un rayo Bueno, no es un rayo Pero me vale Uh Quería que me atacase Para poder pasar Me mata Soler ¿Te imaginas? Oye, es posible No está un poco una locura Ah, se ha ido Jejeje Jejeje No 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 Una alma, da Están vivos los bichos Pensaba que no Pero bueno Huiden Vale Como me estaba hablando No me dejaba curarme Tío, que te calles Que no me dejas curarme Que más Casi me mata, tío Vale, salga Lo siento Sol aire Sorry, bro Y ahí estamos El siguiente La siguiente rune está Está ahí aún El cadáver Desapareciendo Difuminándose La siguiente rune está Ya Preparada Una vez Mejoremos El set No me vas a pegar ¿Verdad? Es que tiene Mucha vida Bueno 26.000 almas Que voy a perder Porque Wow El rayo Porque Voy a ir contra Izzaliz No No veo sentido No ir ¿Sabes? Ya algo me acordaba ¿Dónde está él? Ahí está ¿Está aquí? Ahí está A ver Por orden 12 flechas Ah Dita sea ¿Cómo se hace esto? O sea Hay una forma Que no es esta Es un botón Tío Pero no sé cuál Ah Vale Este A lo mejor no tengo flechas Para esto Mejor te flechas Para uno Bueno Ah Que la ballesta No No funciona igual Ah No me he equivocado Los pernos Le he quitado menos Que con el arco Bueno pues ¿Qué hacemos tío? Es que te vas a morir O sea Esto era por una losa No tengo flechas No he pensado en flechas En toda la partida Pero yo no me quiero morir Así que Vamos a hacer Una cosa Muy fea Que Quizá no le va a gustar A la mayoría De los espectadores Se ignoran Oh What? Está intentando ir a la zona Como si hubiese ganado O sea Como si hubiésemos Vencido ya Se ha rayado Está intentando ir a la zona Como si hubiésemos vencido Si bajo Intento luchar Se activará Se activará Como que hemos vencido Oh oh No está No está aquí Oh Voy sin estos Está intentando ir a la zona Como si hubiese vencido What? Y se ha muerto él Bueno No pasa nada Daba igual Tenemos a Soler Que es lo que nos Valía de verdad Oh Y todas Armas Bueno Eso me pasa por ir Sin flechas Y no comprarlas En ningún sitio Porque no me he preocupado Por Por este hombre Que daba igual No Bueno Vamos ya para allá Ala A por Izaliz Mira si ya matamos Al lecho del caos En este directo Hablamos hecho Tres grandes señores Arma más 15 Y tres grandes señores En un mismo directo Ole Y anterior Matamos a Hostia En Mo O sea fíjate Como Como escala rápido Bueno Y si no El siguiente Ya empezaremos Matando al lecho del caos Y directamente a Manus Directamente No El siguiente Estamos contra Artorias Segurísimo Bueno Damas y caballeros Ha muerto Sigmayer de Catarina No pasa nada Tenemos una losa Titanita menos Hombre Significa Que no vamos a empezar La run Más más Con El arma Más 15 Pero bueno No hace falta No hace falta Porque solo hay dos losas En el juego Esta y la otra Lo buscaré A ver si hay alguna otra losa Tejabu ¿Cómo vivirá el mando? Vivirá un huevo Hola Lecho Los concept arts Del lecho del caos Como boss Móvil Molaban un montón Pues supongo que por Como era la arena No les hubiese sido Nada fácil What? Al menos se guarda Tío Yo creo que Este pedazo ya no tengo Que volver a cortar No llevo Es que me quiero curar No Es cerca Es ahí cerca Es ahí cerca Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sabía Que salvadita Ay no 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 Demasiado bueno era Demasiado bueno Que salvadita Ahí eh Ha estado Estoy seguro Que fue Un pixel más Sí pero es eso El lecho del caos Si hubiesen tenido tiempo Podría haber sido Esto Un poco más fácil Un poco menos asqueroso Y luego Te enfrentas al Bicho grande O sea Te enfrentas al Al lecho Arbóreo Pero no les Es que no tenían tiempo Para hacer esto Y como fronzo Porque ya nunca más Va a hacer un souls Oí mis palabras Cuando os digo Que fronzo Nunca más volverá A hacer un souls Guardad un clip de esto Harán cosas nuevas Harán el de ring Harán souls like Pero no harán un souls Ahora Quieren experimentar Fuck Su fórmula Pero nunca harán lo mismo Otra vez Permiso ¿Es posible Que sigmaier No muera Sin matar A los tres Con el arco Buena pregunta O sea ¿Es posible matar A los tres bichos estos? ¿Cómo de fuerte Tienes que estar Para matar a los tres bichos estos Sin que sigmaier muera? Tampoco le puedes dar a él Claro Es que tampoco le puedes hacer Un mega ataque de área Que lo reviente todo Porque le das a él Tenemos dos horas y media Son las nueve Aún no me han llevado a cenar Pero quiero terminar esto Al menos Aunque a saber No lo veo esto Porque estaba corriendo No le he dado What the fuck Ah vale Ahora Hay como un ataque Super raro Que es una lluvia De meteoritos Que el lecho del caos Tira como meteoritos A los lados Pero es rarísimo Nunca ocurre No me acuerdo Si este bicho Se basó en Madoka mágica Para hacer una bruja O Madoka mágica Se basó en este bicho Porque la música O sea La risa del bicho Es muy parecida A una bruja de Madoka Este no es el ataque raro Es una lluvia de meteoritos Este es raro Parece Pero no es Bien 198 almohadios Siempre te quedas mirando Como Ah Me va a arrastrar o no Pues ya está Vamos ya Claro Ahora A lo mejor muero otra vez Claro Es que ahora es el peor momento Porque ya tienes que caer En el punto exacto Cuando los brazos Estén en el movimiento exacto Y aún así Una vez estés dentro Te puedes quemar Porque el bicho Echa fuego todo el rato Ya veremos Ya veremos Oh Puede ser que sí Que la otra Losa de titanita Está donde todos los demonios Tauro Esto que hay un huevo De demonios Tauro Justo al principio Dice a Liz Hay una losa de titanita Puede ser Lo voy a mirar Lo voy a mirar Dark souls Al titanite Loses Location Número uno El demonio salvaje Número dos Pues de Sigmeyer Número tres Creo que habrá alguna Lo cual O sea Realmente es una tontería Porque no tengo trozos De titanita Como para subirla De soler O sea No me queda ningún trozo Realmente no sé cuánta titanita Grande tengo siquiera Vamos a mirarlo Nada No me queda nada No puedo ni mejorar Ahora más uno Fíjate Puedo comprar Pero Vale Es como que hay que pegarse Un poco a la derecha Vale Ahí Uh 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 Esto ha sido muy fantasía Esto que acaba de pasar Me ha empujado con la mano No Buh De ruta de hecho De c... Buh Susto de verdad Jolín Nomás estas cosas Y yo Pero dame almas Ah vale Dame alma Mira me da para dos niveles Venga va Ah Sube a la fuerza ya Al 34 Y me olvido ya Uh 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 Estas serán 2000 Perfecto ¿Cuánto es? Voy a jugármela ¿Cuánto es esto? 20.000 solo Pues la... Pues la ha cagado Bueno no Uso 10.000 y ya está Uh Vale Llegando a 12.000 Bueno pues es una de las grandes Una de las de héroe Y ya está Ya 2000 de cualquiera Esto tarde o temprano Iba a pasar Así vamos a gastar Así que Que sea para subir un nivel Al menos Estos son 3000 Así que Ahí estamos Y 34 Ya me falta subirla Mucho más Eh Un señor Vale pues lo vamos a dejar Justo aquí ¿Qué te parece? O dejamos al hogar de oasil Será un buen lugar Para dejarlo Pero no hay forma bonita De llegar hasta allá La verdad No hay forma bonita De llegar Oh ya me voy a poner esto Javel Bueno vamos a dos horas y media Creo que es un buen momento ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah vale Porque tengo una escua De cosas raras Oh Ahí está Vale Vamos a hacer una cosa Bastante guay Que va a ser Vamos a guardar En la caja Todas las cosas De otros cosplays Todas las cosas Que sean de otros cosplays Las vamos a guardar Vale Esto nada En principio Bueno sí El arma de Orstein Vale Esto nada 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 En serio Vale Nada de parada Sí Es de otro cosplay Esto que vale Lo mía La espada recta De un solar Sí Nada 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 Eh sí Espada under el cabello Sí Asoyhander Sí De esto nada El sotel Sí Rompemaya Rompemaya Ropera No Esto No Quizá haya una Alguna de dragón Pero bueno Da igual No voy a hacer de Havel Esto sí Porque esto es la de Orstein Y esto nada Oh sí Este Oh sí Y esto Y esto Vale Bueno Esto igual Alguno Este De aquí De la guardiana Creo que no tenemos ninguno Tampoco de Izalith Hay muchos que no tengo Esto sí Ah no Caballero plateado No Tengo el caballero negro De la otra sí que hay una De Havel no De Santous no Y de esto nada De nada Okidoki Vale Pues Lo dejamos aquí Ha sido un Grandísimo directo Hemos hecho muchas cosas En la siguiente ya directamente Guardián del santuario Manus Y todo Esta pesca Ala Un saludo Hasta la próxima Adiós Adiós